¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a continuar con el tema de PHP. Es interesante todo lo que podemos aprender si miramos en detalle cada parte de Laravel. En esta oportunidad, vamos a ver el tema de encadenamiento de métodos. Te voy a mostrar aquí un proyecto. Por ejemplo, si vamos al proyecto Block, Database, Factories y por ejemplo hacemos clic en Tag Factory. Aquí vemos que tenemos una clase llamada Faker y a partir de allí, nosotros escribimos por ejemplo Faker, método único, método Word. Aquí hay dos métodos encadenados. Si vamos a Migraciones y por ejemplo hacemos clic en la primera migración, también vemos lo siguiente, Table, método String y encadenado con método único. En Cedar, podemos observar lo siguiente, por ejemplo, Post y tenemos por ejemplo Post, método Tags, método Attach. Esto nos dice que el encadenamiento de métodos es algo muy común y que además es una forma muy interesante de escribir objetos. Tiene en realidad una consecuencia semántica y semántica se refiere al significado, sentido o interpretación. Por ejemplo, vamos a cerrar aquí y aquí en esta carpeta que dice Encadenamiento vamos a crear un archivo nuevo, index.php. Cierro esto y coloco inicialmente la etiqueta de apertura de PHP. El tema semántico es algo muy interesante porque si hablamos de HTML, imagina que yo escriba div, podemos observar que esto es simplemente una caja, pero aplicando semántica nosotros podemos colocar aquí nav y entendemos que esto es una caja, pero que tiene que ver con la barra de navegación. Eso es semántica, que al verlo sabemos de qué se trata y qué hace. Entonces vamos a hacer un ejemplo para comprender bien el tema de métodos encadenado o encadenamiento de métodos. Vamos a decir que aquí necesitamos una clase llamada render. Luego creamos una variable llamada oración y creamos un objeto. Luego vamos a imprimir en pantalla una oración formateada. Vamos a utilizar el método words. Luego vamos a utilizar el método link. Y luego vamos a utilizar el método get. Entonces, el método word va a aceptar un array. Por ejemplo, programación orientada a objetos. Vamos a enlazar estas palabras utilizando un guión. Y al formatear esto, vamos a imprimirlo en pantalla con el método get. Aquí en encadenamiento vamos a crear esa clase. render.php Vamos a editar esto y colocar la primera letra en mayúscula. Muy bien, vamos a continuar. Sería class render. Y aquí comenzamos colocando los métodos que estamos utilizando aquí en index. serían public función words. Luego colocamos el siguiente. Public función link. Y por último, get. perfecto. Estos son los métodos que van a interactuar o que van a trabajar en esta clase. Necesitamos dos propiedades. data es un array vacío. Y necesitamos otra propiedad que se llame construido. Inicialmente es un valor nulo. Entonces, en este método necesitamos pasar un array que es el array de cosas que tenemos aquí. Este array se llama data que es muy diferente al que tenemos aquí arriba. Este es propio de este método. Y utilizamos un for each para recorrer ese array. Sería data ask world. Es decir, muchas palabras y aquí pasamos palabra a palabra. Cada vez que iteremos vamos a llenar el array que tenemos aquí arriba. Entonces, cada posición de este array va a contener una palabra. Luego viene el enlace. vamos a unir a partir de un carácter. En este caso estamos pasando el carácter guión. Lo mismo, vamos a utilizar un for each para recorrer ese array. En este caso, ya todo lo tenemos en la propiedad data de aquí arriba. Lo único que vamos a hacer es construir esto dentro de la variable construido. y le colocamos punto igual world punto carácter y get simplemente va a regresar a todo lo que tengamos en la variable construido. This construido. Por supuesto, colocando return. Perfecto. Si ejecutamos el código en este momento simplemente va a fallar porque nosotros necesitamos utilizar un código adicional para que se mantenga vivo el objeto. Es decir, aquí está el objeto y utiliza el método world. Hasta aquí funciona. Pero cuando vayamos a utilizar link va a haber un error. El sistema explota. ¿Por qué? Porque no existe la continuación. Para que exista yo tengo que colocar aquí return this. Es decir, retornarse a sí mismo. Return this. Él va a retornar a render pero en este punto lo va a retornar con esto que ha construido aquí. Lo mismo debemos colocar aquí. Return this. ¿Qué pasa? Que cuando él ejecute el primer método se retorna a sí mismo pero con estos datos, con esto que ha construido. Cuando ejecute el link se retorna a sí mismo pero con lo que ha construido hasta este momento. Y si ejecutamos eso en pantalla actualizar tenemos este resultado. Esto es lo que hemos construido. Básicamente una oración enlazada con un guión. Y esto sería de forma básica el tema del encadenamiento de métodos. Como siempre el truco está en retornarse a sí mismo. En retornar eso que queremos mantener vivo. Aquí colocamos punto igual para continuar la escritura de esta variable. Es decir, si inicialmente tiene programación le decimos no borres programación pero agrégale orientada. Luego no borres orientada pero agrégale el guión. Y así sucesivamente vamos haciendo esa palabra mucho más grande. Es decir, cada vez que le asignamos un valor no borramos el valor anterior. Si yo por ejemplo le quito el punto ve el resultado. Actualizar va borrando lo que tiene la variable y por último coloca objetos guión. así que es importante conocer el porqué de cada cosa. Aquí actualizamos y este es el resultado. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!